Y bueno, vayamos con el momento mundialista, en este caso desagradable pero emblemático. Había destacado ante Grecia en el debut de Argentina, con goleada y con un gol de gran factura Diego Armando Maradona. Pero luego, en el partido ante Nigeria, cuando Argentina le volteó el partido con dos goles de Claudio Paul Canigia, Maradona fue conducido a la zona donde había que, digamos, miccionar para el examen antidoping. Así, por una enfermera suiza, fue conducido de la mano hacia lo que sería el doping positivo por sustancias como norefedrina, efedrina, pseudoefedrina, norseudoefedrina, metaefedrina, en fin. Las probó todas Maradona y fue excluido de la Copa del Mundo. Él dijo luego, me cortaron las alas, me cortaron las piernas, pero lo cierto es que a la química no se le puede discutir. La sustancia prohibida estaba en su orina y ya conocemos después cómo fue la historia en términos de la disciplina química que un deportista debe tener. En el caso de Diego Armando Maradona fue realmente lamentable.